Bueno pues muchachos, ustedes saben que lo prometido es deuda, vamos para una mina de beta Vamos a meternos en un hueco de esos, pues a ver como es que sacan estos hombres del oro por acá Estamos en una región de Antioquia donde se ve bastante el oro muchachos Bueno pues vea, a los que se preguntan ahí en que parte estamos, estamos en una región de Antioquia Donde que a pesar que en este tiempo están en paro en todos lados, en Antioquia los mineros por este lado no se están sintiendo el paro No les voy a decir en que región estamos porque la verdad para la minería en que vamos es una minería no tan amable con el medio ambiente Entonces pues para evitar juzgas y críticas sobre las regiones Pero vamos a conocer pues ese hueco, me dicen que hay más de 50 metros de profundidad Marque oro nos sacamos ahí pues muchachos Oiga muchachos, para la mina donde vamos me cuenta por aquí el hombre que se demoraron más de un año avanzando Metiéndole plata a ese hueco para poder encontrar el oro Que no crean que es fácil Muchas veces gente invierte, invierte y pierde el dinero Si está de buenas, le coge el oro y se plantea Pero mucha gente le mete un año, dos años a un hueco y no encuentran nada y toca dejarlos Estos son puros dentables por acá muchachos Puros dentables Por decir ahí muchachos van a ir bajando la tierra, ya la sacan de los socavones y van para los dentables a la bala Y me cuenta el hombre que a una catangada esa le pueden sacar a un solo bultico le pueden sacar una mina buena Por decir para donde vamos está sacando los dos, tres millones de pesos a un mero bultico Bueno acá llegamos al entable muchachos ¿Qué dicen los niños? ¿Qué les va mal? No pues muchachos, lo que están haciendo aquí el hombre se llama ese que es chatarrear Esta es una piedra que supuestamente para la mina no sirve Pero aquí las personas vienen, se rebuscan las piedras Y pueden sacar deditas buenos ¿Cuántas siguen mejor deditas que se saca el hombre acá? Chatarreándoles En un mes un milloncito Eso será la suerte A la chatarreada muchachos Aquí lo que hacen muchachos es coger las piedras Las piedras bonitas ahí mismo se nota Esta también es una piedra bonita Esto va quedando en la chatarreada Son piedras que ellos botan pero aquí los hombres la cogen Me dan ganas de ponerme a chatarrear Y ahí están todos los muchachos en la chatarreada Esto es coger piedrita por piedrita La que le vea pintica Esto ya es la piedra que botan ahí en la mina Entonces le dan a la gente que se rebusquen acá Hay gente que pueden sacar semanitas de 500, 600 o hasta más Ahí escogiendo piedrita por piedra Estamos desconociendo de culturas mineras muchachos Ya pues muchachos Aquí están van metiendo la piedrita que van escogiendo Como lo más bonito Vean Están toda esta gente acá Chatarreando ¿Le llaman esto cierto? Sí, sí Chatarreando Vean Aquí se ganan el diita y vienen Buscan piedritas Así que son minas que ya botan de allá del hueco Y van escogiendo Ahí se van ganando el diita Buscándole pinticas a la piedra Sí, buscándole No solo pinta Lo que llamamos material Que todas las piedras no son materialudas Es una que otra que tiene el material Y es el que hace el llamado a la minería artesanal Por buscar ese material Como van partiendo la piedra Entonces ahí les sacan los pedacitos que tiene buenos Ah, ahí tiene pintica Para no cargar toda esa piedra O sea, la piedrita que le va Esto nada más se le saca esta pastica y ya Porque este pedazo así no No sirve entonces Nada más se le quita esta esquinita Bueno, y usted aquí chatarrando más o menos Que se diga una semanita buena Más o menos, ¿cuál es de cuánto? Pues no sé, a veces Si la mina está buena Pueden haberla Que una semana ustedes se la ve En castellano O más Y el castellano estaba 800 mil pesos El castellano, vea O sea que aguanta venir uno a chatarriar Pues sí Si la mina está buena, sí Si no que muchachos por decir Pues por acá no viene tampoco Todo el mundo a chatarriar Aquí dejan meterle a la gente conocida A la gente que tienen familiares Así acá trabajando y eso Porque usted sabe que en la minería Se ve mucha envidia Entonces no le puede dejar meterle a todo el mundo Acá ya tiene ya su baldadita Por ejemplo, esa piedra por fuera No tenía nada Y mire por dentro Está llena de material Pues muchachos Ahí vamos aprendiendo más de la minería Oiga, vea pues que no todo lo que brilla es oro Yo vi esa piedrita Yo vi esa saquilladita de oro Pero me dicen que esto es mirella ¿Cuál es la que sí es material? Vamos a ver A comparar la diferencia Miren el material Ah, sí se ve A comparar de eso Miren lo comparación Ahora mire ella Ese sí es material Ese sí es material A comparación a la mire ella esa A comparación a ese que yo mire Miren ese Miren ese Está bien bonita Ahí se le va viendo el material Eso que es solo el ripio de la piedra Ah pues muchachos Aquí estamos en el hueco Vamos para el fondo No es 20 metros de profundidad Tiene esta mina Sin embargo No es 20 minutos No es 21 minutos No es 21 minutos No es 20 minutos Bueno No es 21 minutos Vamos a ver